Creída, tú siempre estás luciéndote y sintiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan empeño Pero llevando por dentro la presión y la maldad Bendida, luces como santa magdalena Pero escondo tus pecados, eres una divadida Perigrosa, flotadora, amada que un huracán Te conquistaste por un error, equivocado con la pasión Empaucadora, niña malvada, tú me enseñaste con tu jugada Empaucadora, increíble, aplicadora, peligrosa, explotadora y conflita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles, ni las bienes son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las bienes son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las bienes son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las bienes son bonitas ¡Claro!